Ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. El viernes terminábamos la liturgia con el entierro de Jesús en las tinieblas de la muerte. Hoy, al tercer día, puesto que ya estamos en el domingo, la liturgia de la iglesia nos reúne en torno al fuego, a la luz, símbolo de la vida. Oremos, oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz. Bendice, Señor, este fuego y enciende en nosotros durante las fiestas de Pascua un deseo tan grande del cielo que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Suyo es el tiempo, y la eternidad, y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos, por sus llaves.